Para preparar el dibujo nuevamente, utilizaremos el comando borrar para eliminar las cuatro líneas que recién dibujamos. Clique en el botón borrar. Observemos que la forma del cursor cambia y ahora muestra un pequeño recuadro. A este recuadro se le llama Pickbox. Quiere decir que AutoCAD está listo para seleccionar objetos en la pantalla y asimismo aparece esa solicitud en la línea de comandos. Colocamos el cursor sobre una de las líneas y observemos lo que sucede. La línea se torna gris y además aparece una pequeña X de color rojo al lado del cursor. Damos clic sobre la línea. La línea queda seleccionada. Hacemos lo mismo con las otras líneas. Y pulsamos la tecla Entrar. Fijémonos que ya hemos utilizado dos métodos para borrar objetos en el área de dibujo. El primero, utilizando la opción Todo, y en este caso, seleccionando elementos individualmente. Ahora dibujaremos la forma nuevamente utilizando el método de coordenadas relativas polares. Clic en el botón Línea. Escribimos. Arroba 3,3 Y entrar Arroba 6 menor 0 Y entrar Arroba 5 menor 90 Y entrar Pulsamos la tecla C y luego la tecla Entrar para cerrar la forma y salir del comando Línea. Notemos que hemos ido recomponiendo la visualización de los elementos en pantalla, ayudándonos de las opciones del mouse. En este caso, pulsando la rueda del mouse hacia abajo y arrastrando, podemos encuadrar la escena a nuestro gusto. De igual forma, moviendo la rueda del mouse hacia adelante o hacia atrás, podemos alejar o acercar los elementos en pantalla. Bien, en este ejercicio nos hemos dado cuenta que podemos utilizar cualquiera de los métodos para dibujar una forma simple. Cuando las formas se vuelven más complejas, y la cantidad de información disponible varía de un segmento a otro, solo uno de los dos sistemas de coordenadas relativas resultará ser más apropiado. ¡Gracias! ¡Gracias!